Hoy, en Archivos de los Recos Guinness, la máquina arcade más grande del mundo. Sin más, empecemos. ¿Quién no soñó de niño con tener un arcade en su casa? ¿Y puede jugar de todos esos geniales juegos en su hogar? Yo creo que muchos tuvimos ese sueño. Sin embargo, Jason Canberis llevó este sueño a otro nivel, creando la máquina arcade más grande del mundo. Usó sus estudios en ingeniería para fabricar esta enorme máquina. Le tomaría más de dos años poder crearla. La máquina tiene una altura de 4,40 metros y más de un metro de ancho. La máquina requiere de una escalera para poder jugar en ella. Los botones son tan grandes como la palma de la mano, y las palancas son como las de un coche. Y si te preguntas qué juegos podrás jugar en ella, incluye unos 200 juegos clásicos, entre los que se incluyen Pac-Man, Donkey Kong o el clásico Mario Bros. En el año 2016, la norma arcade entró en el libro de los recosguines, siendo reconocida como la arcade más grande del mundo, título que ostenta hoy en día. Pero ahora es tu turno. Cuéntame si te gustaría jugar en esta arcade. Si es así, coméntalo, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Muchas gracias.